Y en Ciudad de México la linda Adriana Sánchez con mucho cariño Me dejaron mirando a la luna, me dejaron solo en el dolor Me dejaron sembrado de dudas, que ya no se lo que es el amor Me dejaron con el corazón, hecho nada que fatalidad Les prometo no voy a llorar, porque voy a darme mi valor Y si la lloro le doy la razón, y un motivo más a su feldad Juro que ahora la voy a ignorar, pa' que sepa que se equivocó Y no niego que la herida es mortal, que me deja un profundo dolor Herida que me voy a curar, con otra más bonita que vos Me dejaron pero eso no es nada, más bonita se he perdido yo Que tanto es que pierdo una vez más, algo que ya no tiene valor No niego que la herida es mortal, que me deja un profundo dolor Herida que me voy a curar, con otra más bonita que vos En New Jersey, Roberto y Carlos Caimera, símbolo de mi estado Como quisiera decirte, que quedo paralizado Cuando pasas por mi lado, y mi mirada te dice Que me gustas, que me vuelves loco, loco, pero loco, loco por tu amor Y sabiendo que tienes tu dueño, y es un hombre bueno que te da valor Y aún sabiendo que tienes tu dueño, y es un hombre bueno que te da valor Todo el tiempo ha sido mi debilidad Yo muerto el secreto, sé que nos queremos de miradas no más Sé que nos queremos de miradas no más Escucha señor, no quiero pecar Ella siente igual, lo que hay es amor Dulces tus palabras, me gusta como hablas Esta es mucha traga, que tengo, me entra más Esta es mucha traga, que tengo, me entra más Escucha señor, no quiero pecar Ella siente igual, lo que hay es amor En ti pensaba encontrar, un amor ideal, y no lo encontré Me hiciste fue defraudar, mis fuerzas de amar, fueron de perder Yo te quiero y te amo locamente Paso el tiempo y tu vives en mi Como agüesto y deseoso de verte De besar tus labios y estar junto a ti Y así muere mi esperanza Y así muere mi esperanza De alerte nuevamente Para estrecharte en mis brazos Y volver a sonreír Mi corazón no ha entendido Le he explicado mis motivos Te metiste muy profunda Y no has podido salir Ay de mí, ay de mí, ay de mi corazón No soporto más esta soledad Trato de ocultar y se me nota más Vuelve por favor, princesa de amor Mate esta frialdad, ven con tu calor Siéntoselo al ver aquel tocar tu piel Labios dulce de miel Al ver que los perdí Labios dulce de miel Al ver que los perdí En Caramanga, Julio César Galvez Y en Cali, Víctor Fuisioti Y los hermanos Pachón Yo me pregunto Si ha cambiado tu mirar O tu forma de hablar Que me hacía soñar a mí Sentir a mí Sé que es difícil Olvidar que fui feliz Que a pesar que te fallé No he podido conseguir No he podido conseguir A otra mujer Que me quiera tanto Y que me adore Como tú solías hacerlo Que me aconseje Cuando tenga algún problema Y siempre rece por mí Juro que es por ella Que mi mundo cada día se vuelve triste Que mis ojos nunca dejan de llorarla Y que mi canto cansa de extrañarla Presiento que en la vida Viviré pensando en ti Y que no habrá nadie Y nadie Que pueda arrancar de mí Este gran sentimiento Inmenso como el sol Ni siquiera una foto Conservo de este amor Siento sangrar mi alma Si escucho la canción Que un día en su cumpleaños Yo le dediqué Juro que es por ella Que mi mundo cada día se vuelve triste Que mis ojos nunca dejan de llorarla Y que mi canto cansa de extrañarla Se secaron mis ojos De llorar y llorarte Cada día que pasaba Yo más te extrañaba Y no regresaste Ni las horas se hacían Más eternas que el tiempo Y traté de arrancarme Tu imagen bendita De mi pensamiento Otros labios besé Pero no lo logré Siempre estabas ahí Palpitando en mi piel Es que en cada latido De mi corazón Yo te siento Y a veces Escucho tu voz Porque me enamoré de ti Sabiendo que ya tienes dueño Porque te sigo amando así Si nada puedo hacer Con otro estás durmiendo Porque me enamoré de ti Si este es un amor prohibido Por culpa de mi corazón Hoy tengo que sufrir Te amo y no te olvido Te amo y no te olvido Deja que se vaya Es el final Que yo te prometo Llevarla en mis oraciones Y si me olvida Que me olvide Que me olvide Creo que lo mejor Que debe hacer Es olvidarme Eso dice Porque no puede olvidarte Todavía Eso dice Porque ni siquiera sabe Cuando se perdió un amor Eso dice Porque nunca Te han mirado Con los ojos Del olvido Y como tu Crees que eres El dueño de ella Crees que no Tiene valor Y si se olvida De mi Ay Le daré Gracias a Dios Por olvidarme Porque al fin Porque al fin Pudo entender Que yo no quiero Hacerle daño Entonces ¿Por qué callas Y no le dices A ella? Es que ella No puede Vivir Sin tu cariño Vete Vete y no digas Nada Me partes El alma Yo quisiera Que comprendas Mis palabras De ella El dolor Se irá Si la amas Y la besas Como ayer Vete Y no digas Nada Me partes El alma Yo quisiera Que comprendas Mis palabras De ella El dolor Se irá Si la amas Y la besas Como ayer Como ayer Como ayer En Bucaramanga Julio César Galvez Y en Cali Víctor Pichote Y los hermanos Pachón Yo me pregunto Si ha cambiado Tu mirar O tu forma de hablar Que me hacía soñar a mí Sentir a mí Sé que es difícil Olvidar que fui feliz Que a pesar que te fallé No he podido conseguir A otra mujer Que me quiera tanto Y que me adore Y que me adore Como tú solías hacerlo Que me aconseje Cuando tenga algún problema Y siempre Y siempre reza por mí Juro que es por ella Que mi mundo Cada día Se vuelve triste Que mis ojos Nunca dejan de llorarla Y que mi canto Alcanza de extrañarla Alcanza de extrañarla Para Yaniri Palomino Y los niños Yairi Barragán Y Alberto Luis Tonsel Con cariño Con cariño Porque será Que entre más distante estás Más te recuerdo Que aunque intente no sentirte Estoy sintiendo Y te pienso Entre más avanza el tiempo Mucho más Porque será Que cuando ya me has olvidado En otros besos Guardo la estúpida esperanza De un regreso De tu regreso Pero es en vano Tú no vas a regresar Hoy que te me escapas De las manos Descubro como Cuanto y tanto Yo te amo Pero es muy tarde Sé porque un tipo De la mano Te ha paseado Por ahí Y se me ha grabado En la memoria Que por idiota Ha fracasado Nuestra historia Y que el castigo merecido Es que no dejo nunca De pensar en ti Y te pienso Y es estúpido fingir Y estoy muriendo Y mi vida es un fracaso En el intento De borrar tu rostro De mi pensamiento Porque siempre te recuerdo Mucho más Te extraño Y esta soledad Tan fría Me hace daño En mis días En mis noches Y en mis años Sé que nunca Dejaré de recordar Que te amo Oh, 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 oh Cairo Sierra Beto Vaquera Beto Berlanga Y Armando Pérez En la ciudad De Monterrey Me gustas tú Me gustas tú Tu forma linda de ser Tus cualidades mujer Belleza es lo que te sobra Eres digna Eres digna para ser amada E incluso para adorarte Dispuesto me encuentro yo Ven para que unamos Nuestras vidas Demos un ejemplo linda Como lo manda mi Dios Estoy dispuesto Estoy dispuesto para darte amor Como me lo pidas Te lo daré De seguro No te defraudaré Te mereces Este mundo lo mejor Eres flor de primavera Lo que tanto había anhelado Cuanto aroma me dominas De quien es enamorado Cuanto aroma me dominas De quien es enamorado Quiereme Quiereme Para tocar tu frágil cuerpo Yo sueño dormido Y despierto Que soy el dueño De ti Es amor Lo que yo guardo aquí En mi pecho Cuando te veo estoy contento Muere la tristeza en mi Eres flor de primavera Eres flor de primavera Lo que tanto había anhelado Cuanto aroma me dominas De quien es enamorado Cuanto aroma me dominas De quien es enamorado Cuida todo lo que puedas olvidar de mi Ahora a tu amor Ahora a tu amor le pertenece Y debes serle fiel Que aunque me muera de la rabia Y me arranque en la piel Tengo que asimilar Que por imbécil te perdí Te perdí Norma y barra Este es Mi sentimiento No te lamentes Si hay un culpable en este caso Solo he sido yo Él te merece Yo solo estoy En condiciones De implorar perdón Pedirte que te quedes Como robarme de tu vida La felicidad La que él te puede dar Se ha demostrado amarte Mucho mas que yo Debes amarlo a él Y hacerle muy feliz Tu lo puedes hacer Mientras que yo le pido al cielo Que te vaya bien Aunque me olvides Olvida todo lo que puedas Olvidar de mi Ahora a tu amor le pertenece Y debes serle fiel Que aunque me muera de la rabia Y me arranque la piel Tengo que asimilar Que por imbécil te perdí No sabes cuanto y tanto Me duele decir Que olvides todo lo que ha sido Y lo que fui Olvida todo lo que puedas Olvidar de mi Ahora a tu amor le pertenece Y debes serle fiel Que aunque me muera de la rabia Y me arranque la piel Tengo que asimilar Que por imbécil te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Que por imbécil te perdí 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 ¡Gracias!